No gusta este documento y por tanto o viene modificado sustancialmente o sencillamente se va a retirar, se va a tumbar y en ello estamos. Ahora se abre un debate que no va a durar un mes ni cinco meses, estamos hablando de dos años, como mínimo dos años, dos años y medio sería el tiempo normal para que efectivamente vayamos modificando esos términos.